Pues que onda mis hermanos, como están, como se encuentran, sean bienvenidos al unboxing de mi nueva consola que va a formar parte de la familia del SR1 aquí en mi setup Y bueno, estoy muy emocionado y bueno, hay muchas dudas que seguramente vas a tener en tu cabecita Pero para ello, bueno, voy a estar utilizando una doble y preciosa cámara para que disfruten todavía más de este unboxing Y es que si, yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿por qué de antes volviste a comprar una Xbox Series S? Porque sí, efectivamente, es una consola que desde yo la vendí hace aproximadamente un año Y bueno, en este último año las cosas han cambiado demasiado A día de hoy ya no es la misma consola, incluso, bueno, hay unas cosas extras que les voy a ir comentando Y es que bueno, esta consola, como ahorita la van a ver, tiene ahora un catálogo de emulación enorme Pero de verdad gigantesco, necesitan verlo, necesitan conocerlo, se los voy a ir mostrando en este canal Pero bueno, para ello, al final de este video tengo un mensajito para todos ustedes Así que bueno, vamos a comenzar a abrirla Ya retiré los sellos, venía sellada Aunque bueno, me dieron la caja, como se pueden dar cuenta, un poquito maltratada, desgraciadamente Pero bueno, eso no es inconveniente Ya saben que mientras la consola venga bien, el hecho de que venga maltratada la caja, pues es lo de menos, ¿ok? Y bueno, efectivamente, ahí la tenemos Está bien, por lo que estoy intuyendo, por lo que estoy viendo Pues está tratadita cuando menos Fíjense que obviamente es completamente nueva en cuanto a precio La otra que yo tenía la conseguí en $6,200 pesos Y en promo de buen fin Y esta me salió en $5,600 pesos O sea que me salió mucho más barata y ni siquiera estamos en buen fin Entonces, ese es un dato muy positivo Vamos a hacer un unboxing muy rapidito Porque bueno, es un unboxing sencillo el que tiene esta consola No crean que es algo súper elaborado Digamos que tenga un montón de cables Claro que no Tiene su HDMI de toda la vida Que soporta 4K Tiene también su conector de alimentación Tiene obviamente su control Que estamos viendo de este lado Que bueno, ahorita lo vamos a abrir en profundidad Viene también con obviamente sus instructivos De este lado Y bueno, tendríamos ya directamente aquí la consola Que la voy a mostrar en esta otra cámara Vean nomás Vean nomás que chiquita es y que pesada Sobre todo, esto es importante destacarlo Es una consola que no es liviana Pero si es pequeña Ok, así que bueno, voy a ir dejándola de lado Para ver que más tenemos en la caja Porque si efectivamente hay otras cositas Como los instructivos para descargar Pues propiamente la aplicación de Xbox Que esta nos va a permitir Pues descargar juegos desde la propia aplicación Sin necesidad de prender la consola y demás Así que pues sí, ahí lo tiene Voy a ir checando Me parece que sí, efectivamente Añadieron unas pilitas A lo que es el control Eso es un plus muy bueno Ya saben que normalmente Xbox Su negatividad es que son las pilas Pero, pero, pero Por eso tengo este control de Xbox aquí Ok, voy a hacer esta consola Una bestia, ¿sí? Una bestia en todos los sentidos Una bestia de la emulación Una bestia en cuanto a dispositivos En cuanto a mandos No, 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 no A mí me das esta consola Y voy a hacer una locura con ella Así que bueno Prepárense mis hermanos Porque bueno Les tengo un mensaje muy importante que decirles Pero pues obviamente Antes de ese mensaje Necesito mostrarles Este precioso mando Vean nomás Nuevecito Recién abierto Recién sacadito de la caja Es hermoso este control Veanlo No, 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 no Qué hermosura de control Pero bueno Ahí lo tienen Obviamente bueno Le voy a poner unas Unas cosas extra A este control Para que bueno Este modificado digamos Pero eso lo vamos a ver después Y obviamente Tiene sus pilitas En este lado Que tampoco las voy a necesitar Ahorita les voy a contar el por qué Y bueno Aquí ya tendríamos la propia consola La voy a abrir Para que vean más o menos Qué es lo que tiene Vamos a quitar esto Que ya le hice un unboxing Por eso lo estoy haciendo Pues un poco más rápido Porque bueno Ya le había hecho con anterioridad Su unboxing Así que bueno Va a ser como un segundo unboxing Está muy bien presentada Por lo que podemos ver Y bueno Como mi hermano se me fue A Estados Unidos A vivir el sueño americano Pues necesito ahora Yo unboxear mis cosas Y bueno Es más complicado Porque yo no puedo estar Concentrándome En unboxear las cosas Y en grabarlas Es algo complicado Pero bueno Ahí ya está saliendo Poco a poquito Vean nomás Qué preciosura Vean Nomás No, 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 no Esta cosa es Preciosísima Ahí la tienen La Xbox Series S Voy a quitar esto por aquí Lo dejamos De lado Y lo voy a mostrar En la cámara De alta calidad Y pues sí Ahí la tienen La Xbox Series S Mis hermanos Vean Nomás Qué hermosura Qué bonita está O sea No, no, no Qué fucking locura Y ahí tienen Bueno Sus entradas De Ethernet De USB HDMI La tarjeta de expansión Y bueno Su entrada de alimentación Y bueno Esta la puedes colocar De ambas formas Así O la puedes colocar Obviamente así Ok Pues ahí la tienen Entonces Bueno Ahora sí Mis hermanos Me voy a posicionar Ya en En la pose De contarles Lo que les quiero contar Que va a ser Obviamente por aquí Y es que Voy a poner el celular Aquí para que grabe el audio Y es que Mis hermanos Estoy muy emocionado Porque Esto se los voy A decir en un video Digamos que Dedicado extra A este Pero Tengo mucha emoción Porque Voy a implementar Un nuevo contenido Al canal Que bueno Las personas Que me sigan Por PlayStation Vita Tal vez Se sientan mal O se sientan bien No sé cómo Se vayan a sentir Pero Lo que viene a ser Xbox Series S Nos va a estar acompañando Ya estos últimos Meses Porque voy a subir Contenido De esta consola A más no poder ¿Por qué? Porque bueno Me encanta subir Prácticamente las consolas Que yo les veo potencial Que nos pueden hacer Ahorrarnos algo de dinero Y que las podemos Explotar al máximo Y esta consola Desde hace unos años Diríamos Que ahora sí Que es la mejor Consola Para emulación De forma De sobremés Obviamente Entonces Tengo mucho Que explotarla Tenemos emulador De Wii De PlayStation 2 De Xbox 360 Tenemos Retroarch Tenemos emulador De Gamecube Y una cantidad De cosas impresionantes Que me gustaría Estar subiendo A este canal Y por si eso Fuera poco Bueno Tenemos un montón De habitamentos Que también quiero probar Así mismo Como bueno Tenemos este otro Que también es para Este otro control Y bueno Aparte de todo eso La cosa aquí no acaba Tenemos también Un montón de accesorios Para probar controles De otras consolas En esta misma consola Y por lo tanto Bueno Le va a dar un Aire fresco Al canal Porque La PlayStation Vita Me encanta Ya saben que bueno Este canal es dedicado 100% a la PlayStation Vita Pero sin duda alguna Me encantaría Probar Nuevas cosas Ok Hace un tiempo Lo hice Yo era de PlayStation 3 Subía contenido de PlayStation 3 Lo hice Me pasé a otras consolas En este caso Me pasé a la PlayStation Vita Y mi canal Lo recibió muy bien Entonces en este caso Tengo planeado Continuar con esto Entonces no sé Es algo que me emociona mucho Yo simplemente espero Que bueno Que ustedes lo vean Bien recibido Yo sé que muchos de ustedes No tienen esta consola Es obvio Pero bueno Van a ser videos Que tal vez No van a ser dedicados Para mi comunidad Como tal Sino más bien Para que vengan Nuevas personas A conocer este canal Porque si efectivamente Si nos reñimos A subir solamente PlayStation Vita Pues realmente No voy a llegar A más personas Eso sí Obviamente no voy a dejar Subir lo que Realmente me hizo Ser SR1 Que es la aplicación Vita Aquí voy a seguir Pero me siento muy feliz Por poder agregar Algo extra Al canal Algo que no tenía Contemplado subir Y que espero Que ustedes apoyen O que las personas Que vengan de fuera Apoyen Así que pues nada Gente Pronto les voy a mostrar Más cositas de esta consola Lo que se puede hacer Y bueno Realmente espero Dejar con la boca abierta Más de alguno Porque es una consola Muy barata Es de última generación Y quiero explotarla Mis hermanos Así que pues nada Cuídense mucho Yo soy SR1 Gracias a todos Por haber visto Este unboxing Y bueno Consolita Espero que no nos defraudes Voy a dar todo Todo de mí Para poder sacarte Hasta el último Hasta la última Gota de jugo Así que pues nada Cuídense mucho Yo soy SR1 Un besato Un abrazo Adiós Chau 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 Gracias.